Felices por la nueva experiencia que vivirían, 18 estudiantes de las islas Guapi y Yepo cruzaron en barcasa hasta Puerto Saavedra para dirigirse a Freire y poder cumplir el anhelo de volar, algo que antes solo habían visto por televisión. Estoy emocionada porque es la primera vez que me subo en un avión porque estoy muy nerviosa. Un sueño hecho realidad. Eso fue para los niños de Puerto Saavedra volar por primera vez en un avión. Una experiencia que les permitió conocer dependencias del nuevo aeropuerto de la Araucanía y estar en la misma cabina del piloto. Estoy muy contenta por los tripulantes, lo que han hecho para que nosotros lleguemos a Santiago. Le mando saludos a mi abuela que está en la casa con mi tía y muchos saludos para toda la gente y también a mis compañeros de la isla Guapi. Mirar para abajo, chicos las casas, los pueblos, la ciudad, todos chicos. No solo conocieron el mundo de la aviación, sino también de forma práctica el trabajo asociado a operaciones del despegue y aterrizaje. La iniciativa corresponde al programa LAN que coordina la gobernación de Cautín y que busca acercar a los niños y niñas a nuevas experiencias asociadas al desarrollo mundial. Para nosotros como tripulación fue muy emocionante el poder ser partícipes de esta experiencia para los niños, ya que aquí muchos de ellos volaban por primera vez. La mayoría vienen de hogares humildes, de zonas un poco aisladas de Chile. Y para LAN este proyecto significa mucho. Una oportunidad que les permitió salir de la rutina de sus clases y conocer nuevas experiencias, las que sin duda marcará la vida de estos niños y, ¿por qué no?, abrirles nuevas puertas para lograr sus sueños y llegar a ser los nuevos pilotos de nuestro país.